Eje conceptual, propiedades de las operaciones aritméticas. Logro de aprendizaje para la clase hoy. Vamos a ver. Logro va a ser el siguiente. Identifica, comprende y utiliza las propiedades de las operaciones aritméticas para resolver ejercicios numéricos. Estructura didáctica de las actividades, cómo se va a desarrollar. Los ejercicios me los envían al correo, si es el que aparece en pantalla. Bueno, tabla de contenido de esta guía. Tenemos primero la presentación de la guía. Tenemos la parte de cálculo mental. Vamos a hablar de Alberto Cotto García, que es el campeón mundial de cálculo mental. Vamos a ver actividades de reflexión inicial. Tipos de números. Vamos a ver números naturales, números pares, números impares, talleres de números pares, impares, definición de suma. Propiedades de la suma. Vamos a ver la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad modulativa, propiedad distributiva. Vamos a tener un taller de sumas. Luego vamos a tener las propiedades de la multiplicación. Vamos a ver la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad modulativa, la propiedad distributiva, la propiedad anulativa o también conocida como propiedad del elemento absorbente. Vamos a tener un taller de multiplicación y vamos a ver multiplicaciones por 10, 100, 1000, etcétera. Y taller de multiplicaciones por 10, 100, 1000, etcétera. Vamos a ver múltiplos de un número, vamos a tener un taller de múltiplos y vamos a ver multiplicaciones por múltiplos de 10. Vamos a tener también taller de multiplicaciones por múltiplos de 10, recursos para el aprendizaje, glosario de términos, bibliografía, bibliografía y control del documento. Iniciamos con la presentación de la guía. Ya iniciamos ya oficialmente. Bueno, entonces iniciamos con la definición de cálculo mental. Cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo el cerebro, sin ayuda de otros instrumentos como calculadora, lápiz, papel o incluso los dedos para contar. ¿Qué significa esto de hacer todos los cálculos acá? Con la mente, solo con la mente. Algunos calculistas pueden realizar operaciones matemáticas muy complejas como multiplicaciones de números de cuatro o más cifras. Tenemos en pantalla, aquí lo vemos a Alberto Coto García, quien es el campeón mundial de cálculo mental. Esta persona que ven aquí en la imagen, una persona que ostenta el mayor número de títulos de cálculo mental. Es decir, si ustedes van, lo encuentran por la calle y le preguntan alguna operación, como por ejemplo, voy a inventar así, digamos, 4,582 por 328, este señor, Alberto Coto García, les da la respuesta así, de una, ¿sí? Con solo la mente. Dice que Alberto Coto García, también conocido como la calculadora humana, es la persona que más títulos de cálculo mental ostenta, ¿sí? Entonces iniciamos con actividad de reflexión inicial. Utilizando solo tu mente, es decir, sin ayuda de calculadora, ni lápiz, ni de tus dedos para contar, trata de resolver mentalmente la multiplicación. Vamos a ver quién es la mente más rápida. 13 por 11, los espero, 13 por 11, solo con la mente, nada de papel, 13 por 11, ¿cuánto hará? Se comparte el resultado con tus compañeros y el profesor. Si nosotros le hacemos esta pregunta a Alberto Coto, el que está aquí, Alberto Coto García, ¿cómo lo haría él? De la siguiente manera. Miren que acá hay un truquito, vean. Para hacer operaciones mentalmente, hay unos truquitos. Si nos van a preguntar 13 por 11, entonces vean lo que hacemos. ¿Qué nos preguntan 13 por 11? Colocamos el 1 y luego colocamos el 3, del 13. Y en la mitad que va, la suma los dos, 1 más 3, 4. O sea que la respuesta es 143. Esto siempre va a funcionar con tabla de multiplicar por 11, ¿sí? Bueno, pues de dos cifras, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, nosotros nos encontramos ahí a Alberto Coto García, y le preguntaba a Alberto Coto García, ¿cuánto da 42 por 11? Entonces, ¿qué hace Alberto Coto García? Llame la mente, coloca el 4, coloca el 2, y suma 4 más 2, 6. O sea que el resultado es 462. Y así nos la podemos pasar aquí, toda la clase. Voy a dar un ejemplo más y ya seguimos. 53, 53 por 11. 53 por 11. Entonces nos quedaría 53 por acá, dejo un espacio en el medio y sumo. 5 más 3, 8. O sea que el resultado es 583. Así de sencillo y así lo hace Alberto Coto García. Bueno, continuamos. Tipos de números. Entonces continuamos acá con los tipos de números. Los números, los números, perdón acá que me he ido, me he ido sin querer. Los números se clasifican en cinco tipos principales. Números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y números complejos. Acá lo tenemos aquí en este mapa conceptual. Números reales, que está constituido por los números racionales y los números irracionales. Los números racionales pueden ser enteros o fraccionarios. Los números irracionales son números que no se puede expresar de la forma A sobre B, como por ejemplo el número pi o el número raíz de 3. Bueno, los números racionales pueden ser enteros o fraccionarios. Si son enteros, pueden ser números negativos, como por ejemplo el menos 7 o el menos 767. O los números enteros también pueden ser el 0, ¿sí? O los números enteros también pueden ser números positivos, como el 8, el 9, el 276. Los números racionales pueden ser decimales exactos, como por ejemplo, 3 quintos que da 0.6. O 15 cuartos que da 3.75. O los números racionales pueden ser decimales periódicos puros, como 0,7 periódico. O decimales periódicos mixtos, como 4 quinceavos. Así que es 0,4 y 6 periódicos. Bueno, números naturales. Arrancamos con las primeras definiciones, la parte de teoría. ¿Qué serán los números naturales? Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. Existe una controversia respecto a considerar el 0 como un número natural. Por lo general, la teoría de conjuntos incluye al 0 dentro de este grupo, mientras que la teoría de números prefiere excluirlo. Es decir, actualmente no hay consenso si el 0 pertenece a los números naturales o no. Y en este video no vamos a resolver esa pregunta. ¿Sí? Simplemente les dejo el dato de que algunos matemáticos consideran al 0 como número natural, pero hay otros matemáticos que no. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? Todavía no se sabe porque no hay consenso establecido en la matemática. Bueno, podría decirse que los números naturales tienen dos grandes usos. Se utiliza para especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué posición ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada. No obstante, además de esas dos grandes funciones citadas, pues los números naturales también podemos llevar a cabo lo que es tanto la identificación como la diferenciación de los diversos elementos que forman parte del mismo grupo o conjunto. Así, por ejemplo, el número de las camisetas de un equipo de fútbol. Miren que acá se están utilizando los números como si fueran nombres, ¿sí? Es decir, esto se llama números nominales. Miren que en el equipo de fútbol se utilizan, por ejemplo, que no, que el capitán, el 10, que el goleador, el 9, que el arquero, el 1. Miren que se utilizan los números naturales para nombrar, ¿sí? Además de lo expuesto, no podemos pasar por alto el hecho de que una de las principales señas de identidad o característica que definen a los citados números naturales es el hecho de que los mismos están ordenados, ¿sí? De esta manera, gracias a dicho orden, se pueden comparar los números entre sí. Así, por ejemplo, podríamos subrayar en este sentido que el 8 es mayor que el 3 o que el 1 es menor que el 6. Miren que están ordenados, ¿sí? Hay un orden, nosotros podemos ver cuáles números son mayores que otros, ¿sí? De la misma forma, otra de las cualidades que diferencia a los citados números que nos ocupa es el hecho de que son ilimitados, ¿sí? Es decir, infinitos. Eso es lo que significa que siempre que le sume uno, a uno de ellos nos dará lugar a otro número natural absolutamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que dado cualquier número natural, siempre podemos encontrar números más grandes. Por todo ello, nos encontramos con el hecho de que estos números se pueden representar en una línea recta, ¿sí? Que llamamos recta numérica. Y siempre se ordenan de menor a mayor. Los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros positivos. No tienen decimales y se encuentran a la derecha del cero en la recta real. Entonces, acá lo tenemos. Vamos a iniciar con los números pares. ¿Qué serán los números pares? En matemáticas, un número pares es aquel que es divisible entre dos, ¿sí? Es decir, algún ejemplo de números pares son los siguientes. El 2, porque al 2 es divisible entre dos, sí. El 4, 4 era divisible entre dos, sí. El 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18, 20. Todos los números que sean divisibles entre dos son números pares. Los números pares se pueden identificar fácilmente teniendo en cuenta que todos los números pares terminan en 0, 2, 4, 6, 8. ¿Qué significa que terminen en 0, 2, 4, 6, 8? Que la unidad, si ustedes recuerdan cuando vimos unidades decenas, centenas, la unidad es 0, 2, 4, 6, 8. O sea, todos los números que tengan por unidad el 0, o el 2, o el 4, o el 6, o el 8, son pares. Por ejemplo, el número de 1,008 es par. ¿Por qué? ¿Cuál es su unidad? El 8. Miren lo que está en esta lista. ¿Sí? Es par porque su último número es par. En este caso, su último número es el 8. Números impares. ¿Qué será? Vean, en matemáticas un número impar es aquel que no es divisible entre dos. Vean, que no es divisible entre dos. Vean, está ahí en mayúscula. Es decir, que algunos ejemplos de números impares son los siguientes. Vean, el 1, el 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ¿Cómo los construimos? Superfase. Arrancamos desde el 1 y vamos sumando de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Y ahí los vamos construyendo. Los números impares se pueden identificar fácilmente teniendo en cuenta que todos los números impares terminan en 1, 3, 5, 7, 9. Vamos a ver un ejemplo. El número 1, 3 es impar porque miren su unidad. Es 3. Es impar, ¿sí? Porque su último número es impar. Ahí lo tenemos. En este caso, su último número es en 3. Bueno, talla de números pares e impares. Lo que van a entregar. Vean una listica. Primero, escribe todos los números pares que se encuentren entre el número 2 y el número 100. Vean, arrancan 2, 4, 6, 8. Lo van separando por comas. Y el segundo punto, con los números impares que se encuentran entre el 1 y el 99, arrancan con el 1 y van de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y lo van separando por comas. Bueno, arrancamos con definición de suma. ¿Sí? La adición o suma es la operación matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. ¿Sí? La suma también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Entonces, vamos a ver las propiedades de la suma. ¿Sí? La suma tiene cuatro propiedades. Vean, esto es muy importante. Las cuales son conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro. Vean, repito. La suma tiene cuatro propiedades. Vean, usted tiene que familiarizar con esas palabras. Conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro. ¿Sí? Le iniciamos con la primera propiedad conmutativa. ¿Qué será la propiedad conmutativa? Cuando se suman dos números, el resultado es el mismo independientemente del orden de los sumarlos. Por ejemplo, cuatro más dos es igual a dos más cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Vean otras palabras. La propiedad conmutativa nos dice que en la suma el orden no importa. Da lo mismo sumar cuatro más dos que dos más cuatro. ¿Por qué? Miren acá. ¿Cuánto da cuatro más dos? Seis. ¿Cuánto da dos más cuatro? Seis. Miren que el resultado es el mismo. ¿Sí? Eso nos dice la propiedad conmutativa. ¿Sí? Entonces, grámense esta frase. La propiedad conmutativa nos dice que el resultado es el mismo independientemente del orden de los sumandos. Propiedad asociativa. Dice que cuando se suman tres o más números, el resultado es el mismo independientemente del orden en que se suman los sumandos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, miren que hay unos paréntesis. ¿Qué significan los paréntesis? Paréntesis nos significa qué es lo que hay que hacer primero. Si tenemos dos más tres entre paréntesis, quiere decir que primero debemos hacer esta suma. Dos más tres y lo que nos dé cuatro. Y acá, si tenemos tres más cuatro entre paréntesis, significa que primero debemos hacer tres más cuatro y lo que nos dé, le sumamos con el dos. Miren que es la misma suma. Dos más tres más cuatro. Dos más tres más cuatro. La vamos a hacer en orden diferente. Y nos debe a lo mismo. Dos más tres, cinco. Más cuatro, nueve. Y ahora este tres más cuatro, siete. Más dos, nueve. Miren que por ambos lados nos da nueve. Entonces, esta es la propiedad asociativa. Propiedad modulativa, súper fácil. La suma de cualquier número y cero es igual al número original. Por ejemplo, cinco más cero, cinco. Si yo me invento otro ejemplo, diez más cero, diez. Todo lo que le sume cero va a dar lo mismo. Cinco más cero, cinco. Ahí lo tienen. Propiedad distributiva. La suma de dos números multiplicado por el tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Yo sé que no entendió nada, pero se entiende todo acá. Entonces, voy aquí por el lápiz. Y es súper fácil y súper importante. Y la vamos a hacer en la multiplicación también. Tenemos que resolver esto. Cuatro por seis más tres. ¿Cómo se resuelve? Este por este. Ya el primero por el primero. Y el primero por el segundo. Cuatro por seis. Váelo acá. Más y luego cuatro por tres. Váelo acá y resolvemos eso. ¿Sí? Resolvemos eso. Es cuatro por seis. Veinticuatro. Más y cuatro por tres. Doce. Y acá, vea. Cálculo mental de una. Veinticuatro más doce. Treinta y seis. ¿Sí? Y ahí ya queda. Esa es la propiedad distributiva. Que la vamos a ver también con la multiplicación. Que ya también se utiliza. Bueno. Taller de sumas. Van a hacer esto. En la mente. Con la mente. ¿Sí? Solo la mente. Van a hacer estas sumas. Para ejercitar el cerebro. ¿Sí? Segundo punto. Aplicar la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Nos dice que el orden no importa. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar así. La primera ya está hecha. Cinco más cuatro. Igual a cuatro más cinco. Ese es igual a nueve. ¿Sí? Luego, la siguiente. Nueve más ocho es igual a ocho más nueve. ¿Y cuánto da esto? Diecisiete. Tienen que todas estas sumas es de una. Se las tienen que saber de una. Hay que ser rápidos. Siete más ocho es igual a ocho más siete. ¿Y cuánto da esto? Quince. Vea. De una. Tienen que sumar rápido. De una. ¿Sí? Y así con las otras. Estas se las dejo para que las hagan ustedes. Bueno. El tercero. ¿Qué dice el tercero? Aprende a la propiedad asociativa. Súper fácil. Van a agrupar los dos primeros. Y luego en la otra parte agrupan los dos últimos. ¿Cómo así? Voy a hacerle suma. Bueno. El primero ya está. Cuatro más cinco más tres. Igual a cuatro más cinco más tres. Y al final el resultado. Este como quedaría el grupo los dos primeros. Se haría uno más tres. Uno más tres más seis. ¿Sí? Y esto va a ser igual. Ahora agrupo los dos últimos. Entonces uno me queda solo. Uno más. Se haría tres más seis. Tres más seis. Y esto. Le coloco el resultado. ¿Cuánto da de una en la mente? Vea. Diez. Hay que ser así de una. ¿Sí? Y hacen ustedes el resto. En el cuarto. ¿Qué tienen que hacer? Aplica la propiedad modulativa para resolver cada una de las siguientes sumas. La modulativa es la más fácil. Que todo lo que sume con cero me va a dar lo mismo. Tenemos el primer ejemplo. Cuatro más cero. Cuatro. Miren. Miren lo sencillo que es. Voy a hacerles unos por acá para que lo vean. Pero es súper sencillo. Ocho más cero. Ocho. Vea otro más. Vea. Siete más cero. Siete. Diez más cero. Diez. Vea que elegíse todos. Tres más cero. Tres. Vea. Vea. Súper. Súper fácil. Bueno. El quinto. Aplica la propiedad distributiva. Entonces aquí. Vamos a aplicar. Buscar acá el color azul. Bueno. Se le dijo el lápiz mejor. Bueno. O sea. El primero por el primero. Y el primero por el segundo. Cinco por dos. Diez. Vea acá. Más. Porque acá hay un más. Y cinco por cuatro. Veinte. Y diez más. Veinte. Treinta. Vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer el segundo. El primero por el primero. El primero por el segundo. El primero por el primero. Tres por cuatro. Doce. Más. El primero por el segundo. Tres por dos. Y esta suma. ¿Cuánto da? Dieciocho. De una. Tienen que ser rápidos. Va a ser una más. El primero por el primero. El primero por el segundo. El primero por el primero. Ocho por cinco. Cuarenta. Más. Ocho por una. Ocho. Y rápido. Rápido el resultado. De a cuarenta y ocho. ¿Sí? Y ahí ustedes hacen los demás. ¿Listo? Ahí los tienen para que los vayan desarrollando. Pasamos a la multiplicación. Propiedades de la multiplicación. La multiplicación tiene cuatro propiedades que harán más fácil la resolución del problema. Estas propiedades son. Conmutativa. Asociativa. Elemento neutro. Y distributiva. Miren que los nombres son. Son similares. A los de la suma. Mal. ¿Cómo se comporta la multiplicación? Propiedad conmutativa. Ojo que estamos en la multiplicación. Cuando se multiplican. Dos números. El producto es el mismo. Sin importar el orden de los multiplicandos. Por ejemplo. Cuatro por dos. Es igual a dos por cuatro. Miren. Si es verdad. Cuatro por dos. Ocho. Dos por cuatro. Ocho. Miren que es lo mismo. O sea que la conmutativa nos dice que el orden de los factores. No altera el producto. O en otras palabras. En la multiplicación. No importa el orden. Propiedad asociativa. Cuando le multiplican tres o más números. El producto es el mismo. Sin importar cómo se agrupan los factores. Por ejemplo. Dos por tres. Por cuatro. Lo mismo que. Dos por tres. Primero. Por cuatro. O lo mismo que. Realizar primero. Tres por cuatro. Y lo que me dé. Lo multiplico con dos. Recuerden que los paréntesis. Lo que indican. Es lo que se debe multiplicar primero. Propiedad modulativa. Súper fácil. El producto de cualquier número. Por uno. Es el mismo número. Por ejemplo. Cinco por uno. Cinco. Así de fácil es. Me voy a inventar otro. Doce por uno. Doce. ¿Sí? Veinte por una. Veinte. Más grande el número. Mil por una. Mil. Así de sencillo es. Propiedad distributiva. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Voy por el lápiz. Es lo mismo. Es lo mismo que en la suma. Exactamente igual. El primero por el primero. Bueno. El primero por el primero. Y luego el primero por el segundo. Cuatro por seis. Veinticuatro. Más. Cuatro por tres. Es doce. Y la suma de una. Vea. Treinta y seis. Vea. Es el rápido en la suma. ¿Sí? Propiedad anulativa. Propiedad del elemento absorbente. Súper fácil. La propiedad anulativa. También conocida como propiedad del elemento absorbente. Nos dice que cualquier número multiplicado por cero. Siempre nos da como resultado cero. Por ejemplo. Cinco por cero. Cero. Otro ejemplo. Veintidós por cero. Cero. Todo lo que multipliquemos por cero nos va a dar cero. ¿Sí? Bueno. Vamos a tener aquí un taller de multiplicación. Resuelve mentalmente acá. A repasar las tablas. ¿Sí? El segundo. Espreza acá una de las siguientes multiplicaciones como una suma. Y luego resuelve la operación. Súper fácil. ¿Cómo se hace? La siguiente manera. Voy por el lápiz. Voy por el lápiz. Y voy a elegir aquí el rojo de nuevo. Cinco por cuatro. Sería cinco más cinco más cinco más cinco. Y eso da veinte. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces cinco? Cuatro veces. Acá está. La siguiente. Seis por tres. Sería seis. Más seis. Más seis. ¿Y eso cuánto da? Dieciocho. Y así con las otras. Sí. Así de sencillo se hace. ¿Sí? El tercero. ¿Qué tienen que hacer en el tercero? Utilizar la propiedad modulativa para resolver cada una de las siguientes multiplicaciones. ¿Qué hice la propiedad modulativa? Que todo lo que multiplicamos por uno da lo mismo. Entonces, súper fácil. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Entonces, quedaría. Quince por una, quince. Veinticinco por una, veinticinco. Setenta y ocho por una, setenta y ocho. Y así, y así, y así, con las demás. En el cuarto, ¿qué hay que hacer en el cuarto? Utiliza la propiedad modulativa y resuelve cada una de las siguientes multiplicaciones. Entonces, van haciendo, van haciendo esa, van haciendo ahí ese ejercicio. Bueno, explico. Ya, ya, ya volví. Me he sentado un momento, pero ya, ya estoy acá, de nuevo. Bueno, vamos a verla. Tres por una igual a uno por tres igual a tres. Es que estamos aplicando la propiedad conmutativa, la que dice que en donde no importa. Entonces, tres por dos es igual a dos por tres. ¿Y esto cuánto da? Vea, de una en la mente. Seis. No tienen que dudar. Seis, de una. ¿Sí? De una. Bueno. Aquí van desarrollando estos. Luego, el quinto. ¿Qué tienen que hacer en el quinto? Utiliza la propiedad anulativa. Súper fácil. También conocida como propiedad del elemento absorbente para resolver cada una de las siguientes multiplicaciones. ¿Qué tienen que hacer aquí? Muy sencillo. Tienen que resolver esas multiplicaciones. Todo lo que multiplique por cero da cero. Entonces, tres por cero, cero. Cuatro por cero, cero. Cinco por cero, cero. ¿El profesor qué? Diez por cero, cero. Todo lo que multiplique por cero da cero. Bueno, entonces ahí lo tienen en el cesto. Dice la propiedad distributiva. Súper fácil. Ya la venimos trabajando. Desde la suba. Y acá la multiplicación es exactamente igual. ¿Cómo quedaría? Uno por dos, dos. Más uno por tres, tres. Dos más tres, cinco. Esta. El primero por el primero. El primero por el segundo. Dos por tres. Seis. Esto es un seis. Más. Dos por cuatro, ocho. Y de una en la mente. ¿Cuánto da esto? Catorce de una. No tienen que dudar. ¿Sí? Y así hacen las otras. ¿Listo? Bueno. Entonces acá seguimos. Multiplicaciones por diez, cien, mil, etcétera. Es muy fácil. Para multiplicar un número natural por diez, cien, mil, etcétera. Lo único que hay que hacer es agregarle al multiplicando tanto ceros como tenga el número. Por ejemplo, cinco por cien, 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 cien. ¿Sí? Y acá tenemos acá. Por ejemplo, este, ochenta y dos por mil. Entonces colocamos el ochenta y dos. ¿Y cuántos ceros agregamos? Tres ceros. ¿Sí? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Vamos a ver acá unos ejemplos. Voy, no, no, por el lápiz. Bueno. Dos por diez, veinte. ¿Y qué es de una? Dos por cien, doscientos. Dos por mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, ¿sí? Y así, y así van a ir haciendo los demás. ¿Listo? Entonces ahí tienen los ejercicios, ¿sí? Para irlos resolviendo. Bueno. Bueno, ahí los tienen, ¿sí? Bueno, múltiplos de un número, ¿qué serán? Los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otro número natural, como por ejemplo el uno, el dos, el tres, etc. Por ejemplo, los primeros veinte múltiplos del número dos son los siguientes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Mire que acá tenemos 20 múltiplos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 arriba y 10 abajo, son 20. Mientras que los 20 primeros múltiplos número 3 son los siguientes. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 89, 42, 45, 48, 51, 54, 57 y 60. En otras palabras es como el resultado, el resultado de las tablas de multiplicar. Bueno, entonces vamos a ver el taller de múltiplos. Van a escribir los primeros 20 múltiplos del número 1. Se le ayudó, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 20, ¿no? Bueno, el segundo, los 20 primeros múltiplos del número 2 y así los van a ir desarrollando. Hasta escribir los primeros 20 múltiplos del número 10. Multiplicaciones por múltiplos de 10, súper fácil. Vea, para multiplicar un número natural por un múltiplo de 10, lo único que se debe hacer es multiplicar los números, ignorando los ceros y luego agregar resultados, tanto ceros como se presenten los factores. Esto se entiende más fácil con el ejemplo. Vamos a ver acá el ejemplo. 8 por 2,000, entonces multiplico. Este 8 lo multiplico por el 2 de acá. Y luego le agrego tantos ceros como tengan acá. 8 por 2, 16. ¿Y cuántos ceros agrego? 3 ceros. O sea que me quedaría 16,000. ¿Sí? Así de fácil es. Otro ejemplo acá, 5 por 3, 15. ¿Y cuántos ceros hay en total? Vea, acá hay 3 ceros. Y acá hay otros 3 ceros, o sea que en total son 6 ceros. Acá lo tenemos. O sea que el resultado es 15 millones. Así de fácil es. Esta llena es multiplicaciones por múltiplos de 10. Resuelve de manera abreviada acá una de las siguientes multiplicaciones por múltiplos de 10. Entonces vamos a verlo acá. Bueno, entonces, de nuevo acá. Lápiz. Bueno, listo. 6 por 4, 24. Ahora, ¿cuántos ceros hay acá? Acá hay 3 y acá hay otros 2. 5 ceros en total. 1, 2, 3, 4 y 5. Así de sencillo. El siguiente. 8 por 3, 24. ¿Y cuántos ceros en total hay? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El siguiente. 5 por 8. 40. ¿Y cuántos ceros en total hay? 3 acá y otros acá. O sea, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, y ustedes hacen el resto. Bueno, entonces ahí los tienen ahí para que practiquen. Y el segundo. Resuelve de manera abreviada acá una de las siguientes multiplicaciones de múltiplos de 10. Es súper fácil. Entonces ya con este, con este terminamos. Entonces es súper fácil. ¿Qué haría? 1 por 2, 2. Y 2 por 3, 6. ¿Y cuántos ceros agrego? Acá hay 2, acá hay otros 2 y acá hay otros 2. En total hay 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y se desea que la respuesta sería 6 millones. ¿Sí? Y así ustedes terminan hasta el D, ¿no? Hacen el B, el C y el D. Y ahí ya terminan. ¿Listo? Entonces recuerden tomar las fotos. Lo escanean preferiblemente en PDF y me lo envían al correo. Entonces voy a darle acá a finalizar por un momento y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.